Tengo más visitas en cabina, me da mucho gusto saludar a Omar del Valle Colosio, candidato a diputado local, Pruli, nominal por el Partido Verde en Sonora. Vamos a platicar también de las propuestas, estamos en campañas, ya lo sabe, y es importante conocer, pues, qué traen, qué propuestas, qué compromisos hacen los candidatos. Bienvenidos, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días. Le voy a dar carrilla, ya sabe, públicamente. No lo conocí de secretario de Hacienda, no lo conocí de Cidur, nunca nos dio una entrevista, pero ahora sí lo tengo acá. Arrastrando el lápiz como siempre. Ya le había reclamado en persona, pero lo voy a reclamar en público para dejar evidencia. Pues, agradecerte desde luego el espacio para estar contigo y platicar de lo que estamos trabajando ahora. A ver, entonces, que sí, que no, que por Morena, que por esto, que diputado federal, bueno, ya. ¿Va por el Partido Verde? Sí, es correcto. Va por el Partido Verde. El Partido Verde es uno de los partidos que forma parte de la alianza aquí en Sonora que estamos trabajando para continuar y profundizar los proyectos de transformación en el Estado, particularmente aquí en Sonora. Y a nivel nacional también formamos parte de esa gran alianza. Y yo siempre me he considerado parte de esta gran alianza desde el 2020, que tuve la oportunidad de dirigir los esfuerzos del partido. Aquí en Sonora fui dirigente estatal para el periodo electoral 2020-2021. Y actualmente soy candidato a diputado local por representación proporcional o pluri. Pluri, como les conocemos. Como se conoce. Pluri nominal. Y que al final de cuentas es una responsabilidad por doble vía. Por una parte, te responsabilizas en impulsar la agenda propia que tiene el partido en sus agendas. Pero desde luego, sumándote al equipo que está también trabajando en tierra, que necesitamos que lleguen también, que sean votadas y votados para efectos de hacer equipo en el Congreso particular. O sea, sí o sí va al Congreso. Tenemos que trabajar. En política nada está garantizado. Bueno, usted más que nada lo sabe. En política dos cosas. Uno, la política es de tiempos y circunstancias. Y segundo, nadie se fíe de la risa. Entonces hay que trabajar, hay que tomar las cosas con muchísima seriedad, que representa esta oportunidad. Es un gran honor poder representar a las y los sonorenses en el Congreso y poder coayuvar en un proyecto mucho más amplio, adicional al partido, que es profundizar la agenda del medio ambiente en Sonora. Creo que en Sonora tenemos una agenda verde con el gobernador Durazo. Pero digo, cambia los objetivos, porque primero iba de senador por Morena, por la fórmula de Morena. Y luego ya la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, pues eligió a Lorena Valles y a Heriberto Aguilar. Y luego después, que para diputado federal, e incluso se hablaba de la alcaldía. Entonces era así de que bueno, que le hicieron varios hasta memes, oye, ¿y todos sí los vio? Ví bastante, pero qué bueno que la gente estaba al pendiente. Se les agradezco muchísimo. Mira, para mí formar parte de este proyecto desde el año 2020 que me sumé, particularmente como dirigente del Partido Verde, ha sido muy claro el buscar crecer políticamente dentro del mismo proyecto. Y cuando se inicia el proceso interno, yo levanté la mano. Claro que estoy preparado, quiero participar. ¿En qué cargo público quería...? Más que un cargo en particular, quiero seguir empujando el proyecto al que formo parte. Y me interesa mucho buscar la manera de crear valor e impulsar agendas que realmente impacten favorablemente a la sociedad. ¿Más allá de un partido? Pues el Partido Verde... No, digo porque estaba en el gobierno de Alfonso Durazo como secretario de Hacienda. Bueno, fui secretario de Hacienda y secretario de Infraestructura. También fui el responsable de la transición de poderes en 2021, cuando salía la gobernadora Claudia Pavlovich y entrábamos nosotros. Para mí es muy importante la formación y la representación. La agenda, obviamente, del partido, lo que hemos empujado hacia adentro del gobierno también, de Alfonso Durazo, es una persona que tiene una conciencia medioambiental. Hay muchos temas que se están haciendo ahí. Por ejemplo, te menciono algunos. El Plan Sonora de Energías Renovables, ese es un tema. El que en Sonora tengamos un plan hídrico que podamos ver hacia adelante, no nomás tener agua actualmente, sino los próximos 30, 50 años. La Dirección General de Bienestar Animal. Obviamente, el tema de generar más y mejores empleos verdes también es un asunto que está en la agenda. Y yo me puedo jactar y congratular de formar parte de ello. Entonces, cuando yo levanto la mano, digo, quiero participar electoralmente, no nomás en la parte política, porque también siendo secretario de un gabinete del gobernador, le ayudas a hacer política con los elementos de los que tienes. Nada más que ahora es en la parte electoral, la parte ya más pública, política, en el tema de poder empujar estas agendas que siguen siendo muy importantes para Sonora. Bueno, voy a hacer una pausa por cuestiones, como ya sabe, electorales y del INE y de pausa comercial también. Retomo comunicación con Omar del Valle Colosio, candidato a diputado local pluri por el Partido Verde en Sonora. Gracias por esperar esta pausa. Bueno, entonces, finalmente, va como diputado local y le platicamos en el corte una serie de cosas. Bueno, porque el trabajo en el sector público y sobre todo las principales propuestas, ya nos hablaba relacionadas a su partido. Claro. Y yo le decía, bueno, ¿qué pasó con esto de la equidad de género? Platicamos ahorita porque se hablaba que era el libro de Castillo la que iba, pues, en su lugar, y luego que siempre no, y luego que siempre sí, y luego usted queda ya como tal. Si me puede platicar, por favor. Claro, bueno, comentarle al auditorio que yo me he formado como… Bueno, soy economista y tengo una maestría en política pública, he trabajado en el sector público, en el sector privado, en México y en el extranjero, y cuando me invitan a formar parte del proyecto aquí en Sonora en 2020, no le dudé por muchísimas razones, particularmente porque quiero mucho al Estado. Y creo que Sonora puede estar muchísimo mejor de lo que estuvo anteriormente. Y formar parte del proyecto que aquí en Sonora encabezó el gobernador Alfonso Urazo en su momento en la campaña y que invitó a muchísimos talentos a reunirse, a pensar y a generar esa ola de esfuerzo y con esa visión, con esa mística de lo que representa ese proyecto para Sonora, perdón, para mí fue, como se dice, sin dudarlo, me sumé. Y tuve la fortuna de dirigir los esfuerzos del partido, ahí conocí a muchísima gente, incluyendo a la compañera Lirio del Castillo, que es una mujer ingeniera civil con maestría en evaluación, actualmente diputada por el partido, le ha agregado muchísimo valor desde el principio, cuando empezamos a hacer el proyecto del 2021 y es actualmente diputada, en su momento ella fue elegida para representar al partido en la candidatura plurinominal, junto con nuestra compañera Claudia Burs, que está en Guatabampo, ella es diputada por elección. Y a lo largo de estos tres, cuatro años, bueno, tres, cuatro años, he tenido la oportunidad de seguir empujando la agenda que representa la transformación en Sonora, que al final de cuentas es, en Sonora, que no sea una agenda de políticas o de acciones de gobierno para unos cuantos, sino que realmente lleguemos a quienes no les había tocado nada, de que tengamos una Sonora de mayores oportunidades, y no corresponde únicamente al poder ejecutivo, al gobernador, hacer toda la chamba. Él quiere, él está jalando y tiene una habilidad para platicar con todos los actores políticos, pero sí requiere un acompañamiento por parte del Congreso. En esta legislatura se le ha acompañado al gobernador, por ejemplo, hay que reconocer que esta legislatura, de la cual forman parte mis compañeras diputadas del Partido Verde, se recortaron el 50% del presupuesto, casi 400 millones de pesos para crear un fondo de becas, y eso casi, a lo mejor ya se nos olvidó, pero es un tema de que nunca se había visto, ¿no? O sea, que una dependencia, en este caso un órgano autónomo, como es el Congreso, se recorte 400 millones de pesos, eso es el tipo de proyecto al que me gusta participar. ¿Y usted qué propuesta o qué llevaría? O ¿cuál sería su principal propuesta para legislar? Hay varios temas, hay varios temas que... Mencióneme por lo menos las tres principales. Uno, tenemos que mejorar las leyes que permitan la inversión privada en Sonora para facilitar la atracción de inversión y que se reduzca la tramitología, tanto en el Estado como en los municipios. Es súper importante que Sonora atraiga inversión de calidad para generar incluso mejores habilidades de conocimiento verde, por ejemplo, habilidades y conocimiento para que el tipo de negocio que se establezca en Sonora, pues también tenga una visión de medioambiental. Segundo, y no menor, es el asunto del agua. Tenemos que entrarle derecho al agua, o sea, no solamente para atender el agua al consumo humano, sino que le demos certeza a las inversiones de vivienda, desarrollos inmobiliarios, el tema comercial, industrial, al campo. Desde luego, a la industria pecuaria, agropecuaria, necesitamos crear un mecanismo de que nos dé certeza de que lo que hacemos ahorita desde el marco jurídico de inversión, nos dé la certeza de que Sonora no le va a estar batallando cada año. Y a mí me gustó mucho la intención del gobernador de crear, más bien lo creó, el plan hídrico, que da una visión de lo que Sonora puede tener hacia adelante. Hay que crear esos proyectos, hay que darle ese marco. Y tercero, y muy importante, tiene que ver con las propuestas que trae el Partido Verde a nivel nacional, que las podemos adecuar también aquí. Por ejemplo, los delitos contra el medioambiente tienen que ser considerados delitos graves. O sea, no puede ser un asunto de que nada más se quede en ese tipo de cuestiones. Segundo, a nivel nacional, el partido está empujando que se cree la fiscalía de la mujer, con personas, mujeres, especialistas, preparadas en perspectiva de género. Y sobre todo en temas de agua, el partido está impulsando que te paguen la pipa de agua. Si no tienes agua, que te la paguen. Tenemos derecho a tener acceso al agua, eficiente, con presión y de calidad. Y cuando no la tengas, pues entonces, ¿quién te cubre ese costo? Las personas con mayor, o digamos, las personas más vulnerables económicamente hablando, son las que terminan pagando más por el agua. Por acá nos dicen, bueno, son necesarios, dice, con nombre y apellido, que la conocemos, Alma Salcedo, nos dice, ¿realmente son necesarios los diputados pluri? ¿No es duplicidad de infusiones y por lo tanto de sueldos? Pues aquí, en 30 segundos, si quiere responder, por favor. Claro, la verdad es que jugamos un papel muy importante en mover la agenda y participar en la parte política de la agenda del partido, no solamente de la representación de un distrito, sino velamos por todo el estado de Sonora. En mi caso, ser candidato a diputado local por Sonora, por parte del Partido Verde, no me corresponde un distrito en lo particular, sino es empujar una agenda en todo, y prácticamente ves todas las agendas adicionales a las agendas particulares que tiene cada quien. No es un distrito como tal, pues es entrar en el tema en todas las agendas. Bueno, ¿fue un premio de consolación o no? No, al contrario, yo creo que... ¿No lo ve así como un premio de consolación? Donde estoy, estoy contento donde estoy. ¿Está contento? Sí, y es una gran responsabilidad. No hay frustración, no hay... Para nada. No hay rencor. No, para nada. Perdona, pero no olvida. Para nada. Mira, este... Perdona, pero no olvida. Al final, le lo comenté ahorita en el corte, la política es de tiempos y circunstancias. Ay, yo digo que para ser político se requiere tener muy buen estómago y muy buen cuero, como decimos en mi pueblo. También para las y los empresarios de Sonora, los emprendedores quienes están empujando a empresas, tampoco es sencillo. Bueno, este, un día tienes un socio, te corren, te dejan abandonado y tienes que apretar el estómago y decir, a darle, te tienes que levantar y seguir. Igual acá, si tienes vocación de lo que quieres hacer, échale, dale pa'lante. Lo tengo que dejar aquí porque ya digo el veto, ya me sacan de cabina, ha estado muy correteada esta mañana. Gracias, Omar del Valle Colosio. Ojalá podamos seguir platicando. Con mucho gusto. Saludos a ustedes. Saludos a ustedes. Saludos a ustedes.